Muy buenas gente, soy Revenant y estamos con un nuevo juego, se trata de Cod Bane, juegazo gente, le he dado ya bastante caña, ha salido recientemente y lo he estado jugando en directo, estoy ya en el final del juego y he decidido grabar una serie para Youtube porque va a ser mejor que el directo, ya que el directo está lleno pues de lo típico, ¿no? Suscripciones, me levanto a hacer pis o a hablar con alguien o paro un momento para poner música ridícula y cosas así, agradecer suscripciones, etc, etc, ¿no? Entonces prefiero hacer, como ya sabéis siempre, una serie del juego aquí en Youtube, además que es una serie que me apetece mucho hacer porque el juego me ha encantado, es una de las sorpresas para mí de este año y además mucha gente me ha pedido una serie haciendo algo distinto, ¿no? Dentro del juego, ¿por qué? Porque el juego es rejugable, tiene como varios finales, yo he sacado como el final malo y voy a intentar en este sacar el final bueno, ¿vale? Bueno, os digo de verdad que es un juego que me ha sorprendido muchísimo, es una locura de juego, podría decirse que es un Dark Souls, es que es un Dark Souls, tal cual, es un Dark Souls muy muy parecido a Dark Souls, prácticamente copia muchas cosas, pero con una estética anime y una historia pues anime totalmente. Es lo que menos me gusta porque ya sabéis que lleno sin otaku, me lavo y esas cosas, es broma, ¿eh? Pero sí que es cierto que tiene una temática muy muy grande anime, aunque tiene momentazos brutales en algunas cinemáticas que vais a ver, su punto fuerte, gente, es la jugabilidad y sobre todo la cantidad de builds que te puedes hacer, que es una preciosidad del juego, ¿eh? Os lo digo en serio, los bosses son súper chungos, muy divertidos, es un puto reto el juego, es un puto juegazo, o sea, es un juegazo que te cagas. Así que bueno, hemos acabado Blasphemous, nos ponemos con Code Vein, a ver si os gusta, y bueno, aquí tenéis mis personajes, por ejemplo, para que lo veáis, ¿vale? Este es mi personaje muertín, nivel 108, y este es con el que estoy ahora mismo en el final del juego, ¿vale? Voy a borrar estos, que son personajes randoms que me he creado, y bueno, este es el que estoy usando para jugar con Necro, y bueno, gente, vamos a darle un poquito de caña y os voy contando, ¿vale? Lo primero, es una locura, yo tardé una hora y media en hacer un personaje, gente, literal, ¿eh? Una hora y quince minutos, me acuerdo, el otro día. O sea, una hora y quince minutos para hacerme un personaje, imaginaros cómo es el juego, ¿eh? O sea, el creador de personaje, quiero decir. Vale, lo he puesto en japonés, porque yo me lo he pasado en inglés, y sé que mucha gente va a decir, Rebe, ponlo en japonés, que soy otaku. Así que bueno, vamos a ponerlo en japonés, porque me da igual, porque ya me lo he pasado en inglés. Vale, pues, nombre en clave. Eh, joder, es que el otro era muertín, entonces este tiene que ser, fuá, muertín, venga va, este va a ser el hijo de muertín. Muertín 2, el conquistador, se va a llamar. Bueno, espérate, porque va a ser tía, ¿eh? La conquistadora. La conquiwaifu. Muertina, se va a llamar, ¿no? Ah, coño, porque he puesto espacio. Eh, muertina la conquistadora, gente. Uff, se va a llamar así, o sea, me da igual. Bueno, eh, tiene un creador de personajes que podéis flipar, ¿vale? Es muy, mira, os puedo enseñar, por ejemplo, algunos de los aspectos míos. Este es mi personaje principal, ¿vale? Este que estáis viendo, aquí. ¿Veis qué guapo? O sea, mola, mola bastante. A mí, por lo menos, me gusta un montón. Este es el personaje que yo me hice, el principal, ¿vale? Está bastante guay. Eh, luego tengo también este aspecto, ¿vale? Y luego, bueno, tenemos este aquí, que es la que llevé con negro, que es como la de C18 de Dragon Ball, la verdad. Y, bueno, vamos a hacernos un personaje. Os enseño un poquito cómo funciona el tema, ¿vale? Tú tienes aquí el editor, y es una locura el editor. O sea, es como el de Black Desert, pero en plan anime. O sea, fijaros la de cosas que puedes ponerte. Puedes ponerte un ojo de cada color, piel, pelos, agasco porro, colores de mil cosas, accesorios en la ropa. O sea, yo qué sé, te puedes poner una cola como si fueses un gatito. Creo que sé, gente. Es una locura, mirad. Está bastante currado. Entonces, coges uno, el que quieras, ¿vale? Por ejemplo, esta. Y le das a que sí, y ajustas avanzados. Y aquí, empiezas a poner un poco lo que te dé la gana, ¿vale? En plan de todo lo que hay. Por ejemplo, constitución, proporciones. Así, para que sea más grande y tenga más tetas. A tomar por culo. Bueno, vais a flipar con las waifus del juego también. Piel, pues la que quieras, yo qué sé. O sea, aquí tienes varios colores de piel, te pones el que quieras. Pelo, aquí ya viene lo bueno, ¿sabes? O sea, 800 putos pelos y a cada cual más chulo. Entonces, bueno, me voy a hacer un personajillo. Podía pegarme una hora y cuarto perfectamente, como hice en directo. Pero no lo voy a hacer. Porque es que, si veis todo lo que tiene. O sea, luego tiene todo el tema de los accesorios. Que puedes poner incluso mechas al pelo. Extensiones. O sea, es que es una locura, ¿eh? Os lo digo en serio. Es una verdad locura. Yo he flipado mucho con el creador de personajes. La verdad es que me ha sorprendido un montón. Y, bueno, nada más, gente. Voy a hacerme algún personajillo, ¿vale? Voy a hacerme algún personaje. Y luego ya os enseño cómo ha quedado. Porque es que si me pongo ahora a crearme un personaje y no lo veis. O sea, y lo veis, gente. Vais a pegaros aquí. Pues, bueno, un vídeo creándome un personaje. Y tampoco es plan, ¿vale? Creo que os va a gustar mucho el juego. Es un reto enorme. Me ha costado muchísimo pasarme los bosses. Os lo digo en serio. O sea, a la altura del Sekiro y cosas así. O sea, bosses muy jodidos de matar. Y creo que lo vais a disfrutar un montón, esta serie. Porque es típica serie Soul Souls, ¿eh? Os lo digo en serio. En dificultad sobre todo. Teniendo en cuenta que es un anime. Porque es un juego que es un anime. Pero fuera de eso, es un Dark Souls con todas sus letras. En dificultad, en reto, en cantidad de builds, armas, armaduras. O sea, vais a flipar. Os lo aseguro. Así que nada, gente. Voy a hacer el personaje y ahora lo veis, ¿vale? Yo creo que me mola, sí. Me he hecho a Tifa del Final Fantasy VII, como podéis ver. O sea, es igualita. Es igualita. A ver, la cara igual no me ha salido clavada, ¿no? Pero bueno, más o menos, en esencia es ella. Quería hacerme un personaje de tía, porque ya me lo he pasado con un tío. Entonces, bueno, por ver las diferencias y eso. Pero bueno, me voy a hacer esta, ¿eh? Me mola, me mola bastante. Bueno, tiene un montón de cosas. El juego ya lo iréis viendo, ¿vale? El tema de la máscara, la ropa, la configuración, accesorios. O sea, tienes mil putas cosas. Voz, o sea, todo, gente. Y luego puedes guardarlos, ¿vale? Aquí. Y así los vas guardando todos los que tienes o los que te gustan. Te puedes crear miles. Hay gente por ahí haciendo tutoriales de cómo crearte un personaje y otro. Bueno, en fin, una puta pasada. Al final le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner Tifa, ya que estamos, ¿no? Tifa, ya te va por culo. Ya sabemos quién es. Hola, pa'lante. Gente, con eso está bien. Hostia, no lo puedo poner. Tifa... Yo qué sé. Siete, lo voy a poner. Coño, no sé ya ni poner siete, gente. Voy más fumado que... A ver, Tifa siete. ¿Qué os parece? Hala, confirmar, gente. Vamos al lío. Creo que os va a molar. A mí mi personaje, tío, me ha molado bastante. A ver, estéticamente el personaje no cambia mucho porque solo le pones una armadurilla y un espadón que flipas, ¿vale? O espada o lo que quieras. No sé qué will me haré, la verdad. Como he jugado gran mayoría del directo a melee, a lo mejor me hago una más a distancia o ya veré. Bueno, vamos a hablar con... Esta tía Cruz te da el tutorial, pero yo no voy a hacer el tutorial, ¿vale? Porque no es necesario, gente. Vamos a salir. Omitir tutorial. Eso del código de sangre es muy importante, ¿vale? Ahora os explicaré. Vale, a ver, os explico. El tema de los códigos de sangre en este juego son como la build que tú vas a llevar, ¿vale? Es la hostia. Está súper guapo. Lo han hecho muy bien. Y hay muchísimos códigos de sangre. Creo que hay unos 25, 25 y algo si haces la precompra del juego. Bueno, una movida. Si queréis comprar el juego lo tenéis en Eneva, muy baratito, ¿vale? Y os aconsejo que lo compréis allí. Y, bueno, en fin. Una pasada el juego, gente. Os lo digo en serio. Ahora iremos viendo un poquito todo, pero vais a flipar. Chica de blanco. Empieza un poco lentito, ¿eh? No os volváis locos que el juego empieza un poco lento. Es un juego anime, así que ya sabéis que en el anime tarda mucho en hacerlo todo. Explica las cosas 25 veces, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos va a pasar un poco. Que siempre nos van a decir esto. Van a recalcar aquello. Y eso es lo que menos me gusta del juego. Porque a mí no me gusta el anime. Por lo tanto, pues bueno. A veces cae y recae en volver a decir una cosa y otra y otra y destacarla. Pero bueno, si os gusta el anime estaríais acostumbrados. Por todo lo demás, es un juego bastante bueno. Bueno, nos hemos levantado en un sitio, no recordamos nada. Y esta tía no sabemos ni quién es. Os voy a ir diciendo tanto las cosas buenas como las cosas malas del juego, ¿vale? Porque realmente quiero explicaros todo. Bueno, estamos en la mierda. ¿Vale? Ahí está la waifu. Madre mía, qué físicas. Y como podéis ver, yo estoy así con esa cara. Esto es porque más adelante nos lo explican. Pero básicamente yo os hago un resumen para que lo veáis sabiendo ya. Ahora mismo no sabemos dónde estamos. Hemos perdido la memoria. Ni puta idea. De nada, ¿vale? Pero ni sabemos quién es esta tía ni nada. Pero si os dais cuenta, la cara mía la tengo como negra ahí con unas manchas y tal. Eso es que me estoy convirtiendo poco a poco en un perdido, que se llaman. Aquí hay una especie de tíos llamados los Revenant, ¿vale? Se llaman así, tal cual, Revenant. Que son los retornados, le dicen aquí o algo así. ¿Los retornados creo que era? Bueno, no me acuerdo. El caso. Tienen que beber sangre. Si no beben sangre, se convierten en perdidos. Entonces a mí me está infectando ya esa sed. Pero hay muy poca sangre. Y la sangre sale de estos árboles. Y no se sabe por qué. Y no se sabe por qué. Esa es la sed. Y ahí está creciendo la sangre. De muchas cosas ahora no os vais a enterar, ¿vale? Es normal. El juego te crea un poco de confusión porque has perdido la memoria. No sabes qué está pasando y luego te vas enterando de todo y te lo van explicando. Por eso digo que empieza un poco lento el juego y tal. Pero luego ya veréis que es una locura. Los bosses están guapísimos, gente. Pero guapísimos, ¿eh? Hay un par de bosses en concreto que me han dejado enamoradísimo. Vale, ¿veis? Ya me he tomado la sangre y ya se me ha quitado la enfermedad de esa. Se llama frenesí o algo así. O sea, si estás mucho tiempo sin beber, tienes como un frenesí. Y te conviertes en un perdido. Estos son un monstruo. Estos así se llaman, resucitados. En español. Son revenants. Los lampostos resucitados. La cara de la pava, tú. ¿De qué me estás contando? Vale. Vale, ya estamos. Bueno, pues aquí no hay mucho que hacer, gente. Estamos aquí como una especie de cárcel. Cogemos aquí una máscara, ¿vale? Y para adelante. Ahora van explicando un poco el mundo, por qué todo está así. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Es que es una enfermedad? Así. ¿Vale a buscar este enfermedad? En este lugar, en el desierto, hasta el final del año de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad. Pero no hay nada de enfermedad de enfermedad. Luego hay un tío Que se llama Silva Que va cobrando impuestos de sangre Y si no los pagas pues Pues les echa a los perros Entonces bueno, ahora no tiene sentido nada Pero más adelante os estaré ahí dando cuenta de todo ¡Vámonos! ¡Vámonos! El cazador El cazador es un personaje Que ya veréis Bueno, en fin Como os digo De momento no tenemos memoria No sabemos que estamos haciendo Somos como una especie de tío Que es un resucitado Que necesita sangre para poder sobrevivir Si no se convierte en un perdido Y nos mandan a recolectar sangre Porque la sangre está agotada Por todos lados Y hay un tío que recuade impuestos Que se llama Silva Impuestos de sangre Hasta ahí todo bien ¿No? Oliver Collins Oliver Collins Y ahora empieza el juego ¿Vale? Por fin Ya os digo que es un juego de mucha historia Mucha... Esto no es como Dark Souls O sea, en el sentido de El juego es como Dark Souls A la hora de jugarlo Ya lo veréis Pero a la hora de explicar la historia No es Dark Souls Dark Souls La historia está muy fragmentada Tienes que buscarla Y por así decirlo Tiene también mucha interpretación personal tuya ¿No? Sin embargo esto no Esto es un juego completo Con su historia Que te la van explicando Hay como unas 3 horas y media de cinemática O 4 Creo que era 3 horas y media O 4 leí el otro día Son muchas cinemáticas O sea, vais a flipar Pero también tengo que deciros Que va mejorando bastante con el tiempo Ahora es un poco a coñazo Porque no te enteras de nada Pero luego Bueno, ya hay momentos Muy, muy épicos En plan que parece un puto anime Ahí todos peleándose Mola bastante Bueno gente Pues ya estamos aquí Tenemos rodar ¿Vale? Ahora mismo Como podéis ver Ruedo muy rápido Porque no es que rueda Es que daseo prácticamente Porque tengo peso ligero ¿Vale? De por así decirlo Le pasa un poco como al Dark Souls Tienes ligero Medio Y pesado Dependiendo de lo que pese tu arma ¿Vale? Si por ejemplo Cambio de arma Que tengo esta pedazo de viga aquí Veis que ahora ruedo ¿Por qué? Porque voy mucho más lento Pero claro Esta viga es un arma pesada Y pega más Tenemos ataque Ligero Como podéis ver Tengo una barra de estamina Encima de la vida Blanca ¿Vale? Cada vez que golpeo Gastos también ¿No lo veis? Este es el ataque ligero Luego tenemos el ataque fuerte Que es este Y luego está el ataque fuerte Cargado Que es ese ¿Vale? Tenemos rodar Por supuesto Tenemos parry Esto es el parry Sacas como una garra El parry depende De tu velo de sangre ¿Qué es el velo de sangre? El abrigo ¿Vale? Este es nuestro menú Y aquí gente Tenemos dos armas Que te puedes equipar ¿Vale? Y un velo de sangre El velo de sangre Viene a ser Tu armadura Solamente tu armadura El velo de sangre Es lo que te da Tu estadística ¿Vale? O sea El personaje tuyo No tiene estadísticas Por así decirlo ¿Vale? Si tú te vienes aquí Vas a ver Que eres nivel 1 Del código de sangre El luchador Los puntos de vida La energía El icor La fuerza que tienes ahora mismo La destreza Pero todo eso Te lo da Esto El abrigo ¿Vale? El abrigo Te bufa Por así decirlo Tus estadísticas Entonces este abrigo Por ejemplo Te da C de destreza C más mente C más voluntad Hace que Pese 55 Con este abrigo Tienes un peso Hasta de 120 Con lo cual Con el arma pequeña Si os dais cuenta Pone en azul 60 de 120 Significa vamos rápido Con el arma grande Va en rojo Significa que vamos lento ¿Me entendéis? Entonces bueno Ya lo iréis viendo con el tiempo Y lo comprenderéis mejor Pero bueno Ahora mismo Lo único que sabéis es Tenemos dos armas Una que es esta Y otra que es esta ¿Vale? Y ya está gente No hay más Y luego por otro lado Tenemos el código de sangre Esto es una puta pasada Y es la clave del juego ¿Vale? Los códigos de sangre Vienen a ser como La build que tú vas a usar Imaginaros que Tuviésemos Como Que podemos cambiar De mago a pícaro De pícaro a guerrero De guerrero a asesino Y así ¿No? Pues eso es básicamente esto Tú coges el código de sangre Y Pones el que quieras Tenemos un código de sangre De luchador Tenemos uno de montaraz Y uno de conjurador Al principio ¿Vale? Entonces cada uno Tiene sus habilidades Y sus pasivas Y las vas aprendiendo Entonces una vez las aprendes Te puedes cambiar El código de sangre Ponerte el de otra clase Y ponerte las habilidades Que has aprendido De la otra ¿Vale? Entonces de momento Vamos a ir con luchador Y las habilidades Que tenemos son Un triple Aniquilador Que es un golpe hacia adelante Que metes con espadas A dos manos ¿Vale? Con armas a dos manos Luego tenemos Esto que es la adrenalina Te bufa tu fuerza ¿Vale? Durante un tiempo Y tengo esto Que es una curación Para el compañero Que me lo voy a quitar ¿Vale? Entonces Si os dais cuenta Tiene unos costes Esos costes son 5 y 5 Y abajo tengo 16 y 16 ¿Lo veis? Eso es el licor O sea El mana El mana en este juego Es peculiar Tú gastas mana Y luego recuperas Pegando golpes Por la espalda Haciendo parries O simplemente dando golpes Con el arma una mano Pero digamos que Si haces un parry O un golpe por detrás Una ejecución El personaje Hace un golpe Que se llama drenaje Quita mucho Y coges un montón de icor ¿Vale? Un montón de mana Entonces puedes ir Abusando un poco de esto ¿Veis? Mira Ese es el golpe ¿Vale? Y ahora tengo 16 ¿Os dais cuenta? Bueno pues ahora Hay que aprender Cómo conseguir mana ¿Cómo se consigue mana? Te pones aquí Por la espalda Le das aquí un golpe Y pum Castañazo ¿Veis que me ha subido? Te sube tanto el máximo Como que recuperas un poco ¿Vale? Y lo matas prácticamente De una hostia Y esto vendría a ser El golpe por la espalda ¿Vale? Es una pasada La verdad es que estaba Muy currado Y ahora ya tenemos 20 de mana máximo Y 16 ¿Os dais cuenta? Hemos recuperado Lo que hemos gastado Es una mecánica Bastante chula Muy muy chula Luego tenemos El frasco de estos Que vendría a ser Lo que tenemos ahí ¿Veis? Esto es un parry Esto que acabamos de hacer Es un parry ¿Vale? Un parry frontal Que es justo esto Es igual que el del Dark Souls Igualito Mismo timing Mismo frame Es la hostia Vale Hacha pesada Vamos a ponernosla Aquí Escala en B Ahí podéis ver Como mejora mi ataque Este hace 48 Este 104 ¿Veis? El ataque físico Y este 333 Con lo cual Me pongo este hacha Que es mejor Y además Con esta Si puedo rodar Un poquito mejor ¿Vale? Venga Sigamos Cada vez que matemos Un enemigo Vamos a conseguir Neblina Que está ahí abajo De la vida ¿Veis que tengo 400? Pues eso es como Las almas recolectadas ¿Vale? Básicamente A ver que set de golpes Tiene este hacha Vale Eso está guay Hierro de la reina Eso sirve para mejorar Las armas Y luego Bueno Pues esto Que es lo de curarse ¿Vale? De momento Solo tenemos Tres pociones Las pociones En este juego No curan mucho Os lo digo ya Y esto es El estado De concentración Cuando esquivas O bloqueas Se llena Ese estado De concentración Si haces Un ataque De lanzamiento Con esa barra azul Llenada Pues vas a conseguir Un ataque De concentración Que se llama Que es un ataque Especial Que se llena Solamente Cuando esquivas En el momento Idóneo O cuando Te pegan Me voy a dejar Que me pegue un poco Pégame más Si me pegan una más Lo consigo Ahí está Y esto es el golpe Gente ¿Vale si me sale? Ahí lo tenéis Lo tiras al aire Y luego sale una animación Lo que pasa es que Supongo que todavía no sale Pero bueno Eso es un golpe De lanzamiento Que se llama Lo tiras al aire Haces como una especie De golpe de drenaje En el aire Y mola un montón Y bueno Ya iréis viendo el juego Vais a alucinar Porque el juego Es una puta pasada Ahora al principio La verdad es que Es un poquito flojete Empieza muy flojo Y yo creo que mucha gente Ha cogido el juego Y ha visto Hostia Este juego Poquita cosa Pero en serio Luego empieza a mejorar De una manera Impresionante Vale Perfecto Espero no dejarme nada Por aquí Porque falla Falla mucho Al principio El juego La historia Muy larga Insulsa No te enteras De nada También falla En que Los primeros escenarios Son muy feos En fin Bueno Mirad Si os dais cuenta Tenemos el mapa Ahí lo estáis viendo A la derecha Y el mapa No se ve nada Pues vamos a encontrar A veces unas plantas Que son estos Que se llaman Muérdagos podridos Los purificas Y vas a conseguir Que se vea todo el mapa ¿Veis? Y entonces ahora Si podéis ver arriba Pone Región subterránea Enruina 33% Significa que llevamos El 33% del mapa Descubierto Entonces tenemos que encontrar Dos de estas más Y conseguiremos el 100% ¿Vale? El juego tiene bastantes cosillas Bastantes cosas Ya lo iréis viendo O sea En serio Cuando os digo Que un juego es bueno Gente es por algo Yo me lo he pasado entero Y es una locura Nos han dado un abrigo nuevo Vamos a descansar Hemos abierto un acceso Un atajo Y aquí podemos subir de nivel Y toda la pesca ¿Vale? Un segundito Como podéis ver Nos pide unas almas ¿Vale? Unas neblina Que se llama aquí Y veis que me suben Los puntos de vida Y la energía Gente No me va a subir No me va a subir nada más ¿Vale? Puntos de vida y energía Subir de nivel Y luego Por otro lado Podemos ir a Dones conseguidos Heredados Y lo que haces es Te vas a los códigos de sangre ¿Vale? Y aquí Como podéis ver Por el luchador Dones conseguidos 3 de 5 ¿Vale? Nos han dado 3 De 5 ¿Vale? Cuando están con la estrellita Así que veis arriba La estrellita amarilla Significa que ya lo has aprendido Para siempre ¿Vale? Tú puedes comprarlo Y equipártelo Pero tienes que dominarlo Dominarlo es que lo has usado Muchas veces Has subido experiencia con él ¿Vale? Y entonces Cuando lo dominas Ya puedes usarlo En otra rama Distinta ¿Me entendéis? Entonces O sea Podrías equipártelo Sin equiparte El código de sangre O sea Te podrías Esto es de luchador Os pongo un ejemplo ¿Vale? Si yo domino Todo el código de luchador Y luego Me pongo Por ejemplo El código de sangre Del asesino Podría usar Las habilidades del luchador Dentro del código de sangre Del asesino Por lo tanto Lo que mola de este juego Es que te puedes hacer Una cantidad de builds Que es una locura Y es por lo que está tan huevo El juego Está guapísimo Por eso Ya vais a ver Que hay un montón De builds disponibles Que son una verdadera aberración Vais a flipar Tenéis Como 25 26 códigos de sangre En el juego Y cada código de sangre Tiene como 6 o 7 habilidades Algunos 10 Algunos 4 Es una locura Una locura ¿Vale? Entonces bueno Aquí tenemos estos 3 Que ya venían Y lo hemos aprendido Uno es pasivo Como podéis ver Y los otros son activos ¿Vale? Este es activo La adrenalina Y el triple aniquilador Que es un golpe activo Y luego por otro lado Tenemos esto Uso de energía concentrada Reduce la energía gastada Cuando te concentras Lo ponemos Lo compramos Que vale neblina ¿Vale? Y este El escudo anti sangre Crea alrededor Una barrera temporal Que aumenta la resistencia A la sangre Hay enemigos Que pegan con sangre ¿Vale? Hay fuego Hielo Sangre Ya lo veréis Pues con esto Tenemos un escudo anti sangre Entonces Lo compramos Y al comprarlo Gente Ahora hay que equiparlo Si no lo equipas No lo aprendes ¿Vale? Luego tenemos El del montaraz Como podéis ver Y tenemos el del conjurador ¿Vale? Solo tenemos estos tres De momento Entonces ahora Cogemos Nos vamos a nuestro inventario Y Esta parte izquierda De aquí Son las pasivas Nos vamos a poner La siguiente pasiva Que hemos conseguido Que es Uso de energía concentrada Lo que significa Que cuando Cuando estás concentrado ¿Vale? O sea con la barrita Esa azul De esquivar O que te peguen La barrita azul Que sale encima De la vida Que ahora la veréis Cuando nos peguen O lo que sea Con el que haces El ataque especial Que os he dicho antes Cuando eso se llene Pues gastamos menos energía Al golpear Al rodar Etcétera Pues esto es una pasiva más Pasivas puedes llevar Cuatro en total ¿Vale? Y aquí Tienen las habilidades Habilidades puedes llevar Ocho ¿Vale? Si os dais cuenta Entonces vamos a ponernos Una de las nuevas habilidades Que es el escudo antisangre ¿Vale? Así que vámonos Gente Y así funciona esto Por cierto Hemos pillado un abrigo nuevo Ojito con el abrigo nuevo Hemos pillado Lo que viene siendo Esto se llama Velo de sangre ¿Vale? Este velo de sangre Está enfocado más A la destreza Como podéis ver Pesa un poquito menos Pero nos hace pegar menos ¿Vale? Como podéis ver Sin embargo Tiene más drenaje Y tiene varias cosas Por ahí Que podréis ver ¿Vale? Pero este nos cambia El... Este es muy resistente A efectos de estado Como podéis ver Y este mejora Los tipos de dones ¿Vale? Este es para pegar más Con los dones Y este es para resistir más Pero si os dais cuenta Lo que nos cambia Es la chaqueta ¿Vale? Yo le llamo la chaqueta Pero se llaman Velos de sangre Esto lo que hace gente Es que te cambia El ataque Hasta ahora Habéis visto la garra ¿Vale? La garra Gente Lo que hace es esto ¿Vale? Tiene unos ataques Que se llaman Ataques de drenaje Fijaros bien Por un lado Tienes esto Que es el parry ¿Vale? Haces un parry Que es bastante rápido Luego por otro lado Tienes el drenaje Que es dejar apretada La A Saca la garra Y... Se lanza Y le mete Un castañazo ¿Vale? Bien Eso es el velo de sangre Insisto Ahora nos lo cambia Y ponemos los perros azules Mirad Los perros azules Este es el parry Y este es el ataque ¿Vale? Entonces hay muchos tipos De velos de sangre Y cada uno de ellos Pues tiene Una manera de usarse ¿De acuerdo? Eh... Por cierto ¿Me he dejado algo atrás? Creo que no Vamos por aquí Vale Tutorial fuera Creo que me he dejado algo Por aquí Darme un segundo Sí Me he dejado esto Que no lo he visto Activador Luego explicaré Para que van esas cosas Vale Pues listo Venga Vámonos Y ahora tenemos El escudo de sangre Que es esto ¿Vale? Cuando está en rojo Es que lo tienes activado ¿Vale? Y eso se va gastando Sobre tiempo Vamos al lío Creo que en este vídeo Os voy a explicar Muchas cosas Evidentemente Y muchas las comprenderéis Y otras no Pero bueno Eh... Poco a poco Gente Lo que quiero es que os enteréis Bien del juego Porque es un juego Bastante complejo Al principio A mí me costó Aprenderlo todo Y... Y hombre Es bueno que alguien Os explique algo Por lo menos ¿No? Vale Cinemática ¿Qué? Ha, 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 no me quedo. Voy a ir un poco a la hora. Ha, 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 no me quedo. No, 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 no. Vámonos. Vale. No sé si queda algo por aquí, lo hemos hecho, vale, vámonos. Luz química. Estos bichos son muy fáciles de matar. Es el principio, gente, yo los cojo a la espalda, les meto un mordisco y hasta luego. Vale, pues tenemos esto por aquí. Cuidado con este, que este ya es más tochete. Por cierto, fijaros bien que los enemigos también tienen barra de azul, ¿vale? Barra imparable de esa. Cuando están en azul, los enemigos te pueden hacer un super ataque y tienes que tener mucho cuidado porque te lo comes, ¿eh? Te lo comes y hasta luego. Hijo de puta. Ahí tenéis el parry del perro, que es un poco más lento que el de la garra. Pero bueno, tú le vas cogiendo el timing a los golpes y ya está. ¡Pum! 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 No merece mucho la pena hacer este golpe. Tardo mucho en cargarlo. ¡Ey, cuidado! ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Hijos de puta, eh! ¿Me han envenenado? Sí, estoy envenenado. No tengo antiveneno, ¿no? No. Bueno, pues ahora voy a ir con esa mierda. El golpe por la espalda te hace inmune, ¿vale? Por eso lo estoy aprovechando aquí, para que no me baje la vida el veneno. Y estos tíos no me revienten, por supuesto. Cuidado, me matan. ¡Uf, uf, uf! Cuidado ahí, se mojate ahí. Voy a curarme un poquitín. Uf, queda uno vivo. Me cago en la puta. Vale. Vale. ¿Veis que pone? Has dominado el don del escudo, has dominado el uso de la energía. Pues eso es que ya hemos completado nuestro árbol de luchador. Extensor de regeneración. Esto es un frasco de estos aumentado, ¿vale? Te vas al inventario, lo usas y medicina aumenta de forma permanente el número de regeneraciones. ¿Le das a que sí? Te lo chutas y ahora tenemos una G almas. Antes teníamos tres, ahora tenemos dos, ¿vale? Ahora tenemos cuatro, perdón. En total. Vale. Lo bueno que tienen las armas pesadas es que interrumpen mucho. ¿Veis? Tienen un efecto de aturdimiento que si lo metes se lo comen entero. Ese golpe. Pensaba que le iba a hacer parry, pero el tío ha tardado un poquito más en tirármelo. Cuidado porque mirad lo que hay ahí. Un par de babosas de estas. Me da un poco de asquete. Hay muchas trampas en este juego, ¿eh? Te gankean desde un montón de sitios. Vale. Vivificador. Nice. Sigamos por aquí. Si os dais cuenta, el mapa no le tenemos descubierto. Con lo cual ahora nos tenemos que guiar un poco por los pasos. Si veis el mapa, hay como unos pasos, ¿vale? Esos pasos molan bastante porque realmente te dice por dónde has ido y por dónde no. Básicamente es tu camino. Me he quedado esto aquí y me queda otra cosa más. Pero creo que es por detrás. A ver que lo encuentre. El juego tiene un montón de secretos, tengo que deciroslo. Muchos, mirad aquí. Muchos, muchos secretos. Ya lo iréis viendo. Vale, inductor de regeneración. Eso es como otra Geal. Aparte, que te cura un poquito más. Pero hay muy pocas en el juego. Muy poquitas. Y aquí tenemos la hoguera. Para subirte el nivel, gasta neblina, cuando descanses, bla, 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 bla. Entonces, si tocas la hoguera, evidentemente, salen los bichos de nuevo, ¿vale? Pero bueno, la vamos a tocar porque... Bueno, no hace falta que la toque porque me queda un bicho ahí. ¿Veis que ahora tengo 30 de Icor, gente? ¿Por qué tengo 30 de Icor? Porque he matado a tanta gente por la espalda haciéndole golpes de drenaje que se me ha llenado. Bueno, ¿veis que este enemigo tiene una cosa en la cabeza? Pues eso que tiene, gente, en la cabeza es el mapa de la zona. Cuidado. ¡Hostia, me ha matado! No esperaba que me matase este con el pisotón, la verdad. Eso que tiene en la cabeza es el mapita, ¿vale? O sea, hay enemigos que tienen un mapa en la cabeza. Bien, hemos perdido las almas y ahora hay que ir a recuperarlas. Igual que el Dark Souls. Exactamente igual. A ver, este bicho es súper fácil. No sé cómo coño me ha matado. Pa' tontitos el bicho esto, ¿eh? Solo hay que cogerle por la espalda, darle y tirarle aquí al suelo. Venga, pírate, anda. La verdad es que el cabrón pega, ¿eh? Eso hay que reconocerlo. Vale, ya está. ¿Veis? Al matarlo, el mapa sale de nuevo. Y ahora tenemos, si os dais cuenta, 66% del mapa. Nos han dado un nuevo abrigo. Espina mata reinas. Que este es un abrigo... Velo de sangre usado por la fuerza de operación mata reinas. Mejora los dones. Los dones son las habilidades, ¿vale? Para que lo entendáis. Entonces nos ponemos el abrigo este y este abrigo... Tiene este parry, ¿vale? Es el de la cadena. Eres como un escorpión. Y este sería el ataque especial. ¿Vale? Este abrigo, por ejemplo, nos mejora la fuerza en D. O sea, que nos viene bien para el hacha. Y encima es mejor con los dones y tal. O sea, vamos. Bien. Gente, como hemos dominado todo el luchador... Ya no necesitamos usar el luchador de nuevo. El luchador nos va a dar unas estadísticas base. ¿Vale? Del peso y todo el rollo. Que nos puede servir para llevar armas pesadas. Pero en principio me lo voy a cambiar. Y me voy a poner el montaraz, por ejemplo. ¿Vale? El montaraz vamos a tener menos peso. Y, por ejemplo, no podemos usar este arma. ¿Vale? No te deja. El martillo no te deja usarlo con el montaraz. Pero podemos usar, por ejemplo... La bayoneta. Esta. El montaraz está más enfocado a la destreza. Y puedes usar armas a distancia. Que también hay en el juego. Y ahora, evidentemente, descansamos el muérdago. Hablamos con lo de los dones. Y le decimos que quiere aprender todo lo que tiene el montaraz. El montaraz tiene aumento de energía. Dispara un proyectil creado a partir de forma de icor. Arremetes en forma de niebla. Estabilidad defensiva. Que reduce el consumo de energía al defenderte cuando te concentras. Vamos a comprarla. Por otro lado tenemos veneno. Marca de veneno. Conviertes tu arma en daño veneno. ¿Vale? Como un encantamiento. Y localizador de botines. Vas a ver dónde están los botines. Bien. Lo hemos aprendido todo. Pero no tenemos nada masterizado. ¿Veis? Que está todo así con la barrita abajo de la experiencia y no está lleno. Entonces ahora cogemos. Nos quitamos esto. Y fijaros bien en lo que vamos a hacer. Nos quitamos todas las habilidades. Y atentos. Si os dais cuenta, hemos aprendido. Estamos con la build del montaraz. Pero hemos aprendido habilidades del luchador. Con lo cual yo ahora me puedo poner las habilidades del luchador. Solo no me va a dejar ponerle la adrenalina. Que es esta. ¿Por qué? Porque necesito fuerza B. Y este código de sangre no es de fuerza. Es de destreza. ¿Vale? Si nos vamos y lo vemos. Veréis que te da C en fuerza. B más la destreza. Mente de E más. Voluntad C. Vitalidad D. Fortaleza C. ¿Vale? Entonces está más enfocado a la destreza. Con lo cual esta habilidad que lo que pide es fuerza B no la vamos a poder equipar. ¿Vale? Pero mirad como si puedo el escudo antisangre por ejemplo. O el triple aniquilador que también es de luchador. ¿Vale? Entonces por ejemplo. Pues me voy a poner el triple aniquilador aquí. Aquí me voy a poner el golpe fantasma este. El vacío cambiante. Aquí me voy a poner el tiro de la flecha sónica. Y aquí me voy a poner la marca del veneno por ejemplo. Y aquí abajo me voy a poner el localizador de botines. Y el escudo antisangre. Ya lo tengo todo. ¿Vale? Y ahora me pongo las pasivas. Tenemos el aumento de energía. Que es la pasiva de este código de sangre. Me pongo el potenciador de salud. Que es el del otro. ¿Vale? Me pongo también este. La estabilidad que lo he aprendido. También es de este. Lo acabamos de comprar. Y me pongo este que lo aprendí de la otra. Y ahora tenemos cuatro pasivas. ¿Vale? Aumenta los puntos de vida. Aumenta el nivel máximo de energía. Reduce el consumo de energía al defenderte cuando te concentras. Y reduce la energía gastada cuando te concentras. Que por cierto. Tienes defenderte pero yo no le uso. Que es este. Vale. El RB. Te quedas así. Y le puedes bloquear. Lo que pasa es que el bloqueo en este juego te hace daño. A no ser que tengas una armadura. O una habilidad. Creo que había que tener. Que no te bloqueaban. Y bueno. Ahora por ejemplo. Si nos vamos aquí. Vamos a ver que con el arma uno. Que es el hacha. Llevamos peso. Por cierto. El arma que lleves. No influye en el peso de la otra arma. ¿Vale? Son dos builds distintas. ¿Lo entendéis? O sea. En la arma uno. Llevamos 112 de peso. Porque llevamos un hacha. Y un abrigo que tiene muy poco peso. Con lo cual no podemos llevarla. Vamos lento. Sin embargo. En el otro. Tenemos. Vamos muy bien de peso. Y llevamos como esta especie de arma. Que también es escopeta. Mirad. ¿Vale? Que estas son las escopetas. Puedes o bien meter un castañazo. Y disparas uno. ¿Vale? Y cuesta uno de mana. O puedes dejarlo apretado. Y disparas varios. Y cuesta varios de mana. ¿Vale? Y luego tienes habilidades como esto. ¿Vale? Y cosas así. ¿De acuerdo? Este es un personaje importante del juego. Y le vamos a decir que sí. Que vamos a ir con él. Básicamente porque le vamos a conocer. Y ahora viene con nosotros. ¿Vale? Porque el Oliver ese ya no está con nosotros. ¿Para qué sirven estos personajes? Bueno. Te cuentan su historia. Y van a pasar cosas. Ya lo veréis. Y aparte de eso. También sirve para ayudarte en combate. ¿Vale? Entonces este es importante. Es muy importante. Esta es la historia. Vale. He puesto el arma en veneno. ¿Vale? 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 Tiene poco rango. Toma. 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 ¡Hostias! 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 Cuidado. Mucho cuidado. Que este pega mucho. Mira lo que me está pegando. Voy a curarme. Le voy a hacer el ataque especial si puedo. Ahí lo tenéis. El ataque especial. Eso se hace con el... Con la concentración a tope. Vale. Vale. Son jodidos algunos. Son tochísimos. Son muy grandes y pegan mucho. Y ahora, por ejemplo, pues... Vamos a recuperar con los... Con los malillos. Recuperamos ahí un poquito de... De icon. Vale, gente. Bayoneta el perdido. Las bayonetas son las armas que usan los que van a distancia. Vamos a coger esto que me lo he quedado. El golpe este no está mal porque te hace niebla y así esquivas, gente. Este. Puedes esquivar un golpe. Es... O sea, te vuelves inmune. Vamos a ver qué hay por aquí. Que no lo he visto. Ah, es simplemente para ir por otro lado. Bueno, me ha quedado algo, ¿no? Por lo que veo. Oh, mira. Gente, está ahí en el borde. Investigar bien los mapas porque... Tienen chicha, ¿eh? Ahí está. Fragmento perdido. Los fragmentos perdidos son como las bolsitas de armas. De... De almas, perdón. Vale, pues... Let's go. Buah. Vámonos, gente. Ojo. Un árbol de estos de los que pillas la sangre. Recordad que nosotros tenemos el poder de... De que salga sangre de aquí. No se sabe todavía por qué. Pero lo tenemos. Vale. Fuentes de sangre, gracias a las propiedades especiales de tu sangre, puedes activar fuentes de sangre secas una vez reactivadas. Estas vuelven a producir perlas de sangre. Las perlas de sangre tienen la misma composición que la sangre humana. Los resucitados la usan para aplacar su sed de sangre. Vale. Podemos descansar aquí. Y subir un par de niveles. Y aquí podéis ver la experiencia que llevamos, ¿veis? Lo que le queda para subir. Nada. En cuanto suba, me cambio. A otra. Ojo. Espada mata reinas. A ver. Tiene buena pinta. Pega menos que nuestro cacharro este. Pero bueno. Me gustan mal las espadas. Lo que pasa es que ya no somos cazador. ¡Cabrón! ¡Cabrón! Vale. Sigamos. ¡Cabrón! Eso no hace nada. Vale. Ya lo hemos dominado, gente. Ya lo hemos dominado, con lo cual no lo podemos quitar, ¿eh? Porque, a ver. Si quieres, puedes decir. Mira, no me pongo ninguno y voy a tomar por culo. Cuidado, que hay bichos aquí. Te digo que si quieres, puedes pasar de ellos. Dices, va, yo no me voy a poner ninguno de esos porque no me interesa ponérmelo. Porque no quieres. Pero bueno, yo os recomiendo que os pongáis todos. Porque al final, cuantas más habilidades tengáis, una build mayor te puedes hacer, ¿me entendéis? Es lo que mola. Por lo menos a mí es lo que me gusta. Tener todo lo que pueda. Bueno, llevamos el 83% del mapa, gente. Nos queda todavía algo por descubrir. Vale. Bien. El arte de seguridad se muestra en el mapa. Let's go. Y ya tenemos el 100%, ¿lo veis? Bueno, primer boss. A ver si adivináis quién es. El Oliver, gente. Este era nuestro colega, que le rompieron la máscara. Y el tío se ha convertido en un perdido. Ha entrado en frenesí. Los que se convierten en perdidos, se pierden toda la razón. Ya no son humanos. Y luego además se convierten como en bestias. Guapísimas, además. ¿Veis el efecto de envenenar arriba, gente? Cuidado, se convierte en boss. Y ahí están los bosses, con este sí. Parry. Cuidado. Uf, casi me da. Vale. Cuando haces parry a un boss en este juego... Hostia, se han cargado al Luis. Cuando haces parry a un boss en este juego, gente, mira. Me he intentado hacerlo para que lo veáis, ¿vale? No le haces un parry... No es tan bueno hacerle un parry en este juego al boss. Porque no te da realmente una cosa que digas tú. Wow, madre mía. No le haces un autoataque guapo de la hostia, ¿no? Sino que lo dejas como un poquito dañado. Y ya está. Lo dejas así, atontado. Y te da un tiempo para darle un par de espadazos. O sea que realmente el parry en este juego no es tan bueno. Contra los bosses. Quiero decir, ¿eh? Contra los enemigos, sí. Los enemigos son muy buenos. Pero contra bosses, no. Es mejor esquivar y golpear por la espalda. ¿Veis? Le estoy haciendo polvo. Hostia. Qué cabrón. Me ha corralado aquí. Y me ha dado con la mierda de la sangre. Bueno, vamos a botarle ya. Se murió con el veneno. Hay bosses que sí que les puedes hacer un parry y sacar ventaja, pero lo normal es no arriesgar. Porque yo, ya sabéis que soy un amante del parry. Pero hay veces, tío, que me des un parry a un boss y es que no vale para nada. Arriesgas tu vida para que el parry lo puedas fallar y no valga para nada. Pues era el puto Oliver, tío. Que se había convertido el cabrón. No, no, no. Esos son vestigios. Ahora os explico lo que son. Vale, estas cosas se llaman vestigios, ¿vale? Son como lo dejan los perdidos estos que matas o alguien ha dejado eso ahí. Los vestigios son un trozo del código de sangre de alguien. Con lo cual, si consigues un vestigio de estos, puedes ver el código de sangre de un tío y por lo tanto usarlo. Ojo con eso. Ojo con eso. Entonces, se supone que esto no lo puedes tocar porque nadie lo puede tocar porque si no te mueres, ¿vale? Es algo ahí que te corrompe o no sé qué mierda. Pero bueno, nosotros somos el prota del videogame. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué culo. Let's go. Cuando coges un vestigio, ves el pasado del tío, ¿no? Ves como sus recuerdos. Te cuenta la historia de quién era, ¿vale? De estos vais a encontrar un montón. Y son necesarios para rellenar los códigos de sangre. ¿A qué me refiero? Pues que a veces vas a conseguir un código de sangre, ¿vale? Imaginaros, un código de sangre con 10 habilidades. Y ese código de sangre no tiene 10 habilidades, pero no puedes ponértelas porque está corrompido. Hasta que no consigas los vestigios de ese código de sangre, que a lo mejor te va a pedir 1, 2, 3, 4, quién sabe, ¿no? Normalmente te piden hasta 4, ¿vale? Hay algunos que te piden 2, otros te piden 3, otros 4. Entonces, cuando consigues todos los vestigios, ves el pasado, los recuerdos de esa persona, y consigues desbloquear todas las habilidades del código de sangre. Y así puedes ponerte todas las habilidades, ¿vale? Y tienen una función muy importante si te quieres pasar el juego en la versión buena, que luego os diré en el siguiente capítulo. ¡Vamos! ¡Vamos! Esta es la historia del Oliver ese, del tío que iba con nosotros al principio. Eso es cuando estaba a punto de morirse en la cueva. Pues para eso valen los vestigios, ¿vale? Vamos a encontrar muchos vestigios. El caso es que hay una funcionalidad en el juego en el que si consigues todos los vestigios, puedes salvar unas ciertas personas, que ya veréis cuáles son, y consigues el final bueno. Y es lo que vamos a hacer en esta serie. Pero, ¿vale? Bueno, este va a ser uno de los compañeros importantes del juego, ¿vale? Luis Tú puedes ir siempre con compañeros en el juego, gente Pero evidentemente el juego se hace más fácil Es un tío que va contigo Te va curando además Porque tienen curaciones Pegan por ti, pegan mucho además Entonces puedes hacerte el juego con compañeros Puedes hacerte el juego tú solo Yo me lo he pasado solo, ¿vale? En el directo Y me pasaré esta serie también sola, por supuesto Sola, digo, solo Que me he quedado ya con el femenino de mi personaje Bueno, hemos conseguido un código, como os he dicho Si consigues el vestigio este, pues consigues el código De Oliver Collins Ahora tenemos el código de Oliver Collins Cada persona en este mundo tiene su propio código de sangre Que son básicamente, pues, su código de sangre Con sus propias habilidades Y sus actividades O sea, sus aprendices Joder, lo diré Sus habilidades de combate Sin más, ¿vale? Es como, joder, pues lo que él aprendió A combatir, ¿no? Entonces, el único que puede tener Varios códigos de sangre somos nosotros Que somos una persona especial Por una razón que ya veremos más adelante Pero todos los demás tienen un código de sangre Entonces, cuando una persona muere O cuando un tío te cede su código de sangre Tú aprendes su árbol de habilidades Por así decirlo, ¿vale? Entonces, como Oliver Collins ha muerto Que era el tío ese que iba con nosotros Se ha convertido en boss y lo hemos matado Y hemos aprendido su código de sangre Que era fanático Con lo cual, ahora si nos equipamos este Nos van a salir un montón de nuevas habilidades Y así funciona el juego Y hay códigos de estos para aburrir Es una locura, está muy guay Muy fuerte y resistente Compensa su baja reserva de icor Con armadura pesada Ha sostenido un nuevo código de sangre Es que está muy guapo esto De los códigos de sangre A mí es lo que más me ha gustado del juego La niebla roja surgió después de la derrota de la reina Esto que veis es un mundo Del que no podemos salir Una ciudad De la que no podemos salir por la niebla roja Estamos todos aquí atrapados Y aquí es donde están los revenants Los retornados estos renacidos Y hay un tío dentro Que se llama Silva Que es el que manda ¿Qué es el que manda Pues eso, yo he perdido la memoria Y la tía esta también Bueno, esto es nuestra base Aquí vamos a conocer a todos los personajes Que nos van a ayudar, ¿vale? Hay un vendedor de armas Hay un no sé qué, un no sé cuánto Varios vendedores Un puto Mustang aquí Con dos cojones, sí señor La tía esta Y bueno, el mapa La bodega La sauna Hay un montón de cosas que ya veréis Y tenemos aquí un I-Core de estos, ¿vale? Para poder subir de nivel Aprender más cosillas Bueno, nos han dado el fanático Y como podéis ver, el fanático tiene seis habilidades Entonces tiene este, el golpe de locura Aumenta el poder de tu próximo ataque Tiene este, en vestida de dragón Esto se basa... El fanático se basa en armas a dos manos Y pegar muchísimo El equilibrio... Voy a aprenderlo todo, ¿vale? Yo ya os digo que en esta serie Lo que vamos a hacer es hacerlo todo O sea, todo, gente Todo Aprender todas las habilidades Aprender todos los vestigios Eh, todo, tío Es que lo quiero hacer todo Porque es que me ha encantado el juego Y me lo voy a pasar que te cagas haciéndolo todo Lo sé Así que bueno, vamos a coger todo esto Y en el siguiente vídeo ya os enseño Cómo es la build esta de fanático Y con qué la podemos mezclar De todo lo que hemos aprendido de luchador Todo lo que hemos aprendido de montaraz Y nos queda aprender las de Conjurador Y las de fanático, por supuesto ¿Vale? Así que nada, gente Eh, me voy a quedar aquí Chicos En el siguiente vídeo ya vais a ver lo bueno Ya os digo que si esto os ha parecido medianamente bueno Eh, lo que viene vais a flipar Si os ha parecido un poco aburrido Que lo entiendo Porque a mí también me pasó No pasa nada El juego mejora mucho Os aconsejo que veáis el segundo y el tercer capítulo En serio Cuando vengan los bosses chungos Que vamos a tener que tirarles muchos tries Y vamos a tener que hacer builds muy guapas Os vais a enamorar de este juego como he enamorado yo Os lo prometo, gente Si lo queréis comprar Y no queréis spoilearos Y no ver nada más por vosotros mismos Tenéis abajo un enlace ¿Vale? Le dais un click Y os lleva a Eneva Y ahí lo podéis comprar 100% seguro ¿Vale, gente? Y muy barato Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Mañana os traigo otro capítulo de Code Vein Os va a encantar este juego Os lo prometo Y nada más Nos vemos Hasta el siguiente vídeo Chao, chao